Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Unissent Libertar Morous ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, Mons. Ada Wong, ¿cuánto tiempo? No lo bastante. ¿Aún te gustan los jueguecitos? Las viejas costumbres no se pierden y el teléfono es tan impersonal. ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada. Una información que influirá a tu futuro. ¿Te interesa? Ni lo más mínimo. Sabía que no podría resistirte. Solo he venido a averiguar qué trabas. Entonces, bien. Adelante. La seguridad del nivel 4 requiere una huella dactilar. Las tuyas ya están registradas. ¿Tienes mis huellas dactilares? Esto no es un juego, ¿verdad? Uy, tengo mucho más que tus huellas, Ada. Lo verás. Buena suerte. Muy bien, Simons. A ver qué estás ocultando. Tenis la idea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no quiero retrasarme demasiado. Gracias por ver el video. Gracias. Supongo que debería presentarme, pero no quiero retrasarme demasiado. Gracias. 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 ¿Has tenido un gusto pésimo, Simmons? Está cerrada. Parece que va a requerir un pequeño esfuerzo. No se ve nada. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Lo siento? Yo no tengo... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?